Cuando de algo se habla mucho, se escriben muchos libros y salen películas, es ahí cuando uno se pregunta de dónde salió esto, a quién se le ocurrió y por qué. ¿Pudo haber sido real? Así es lo que me pasa a mí cuando hablamos de estos seres míticos. En este video vamos a hablar sobre las sirenas. El concepto de sirenas es viejísimo y hasta ahora es muy popular. Debo aclarar que como todos ya sabemos, la ciencia no ha descubierto especies humanoides acuáticas, pero eso no impide a la gente hablar sobre ellas. Las sirenas son supuestamente mitad humano con cola de pez. Dependiendo de la historia, varía la apariencia de ellas. En unas películas o libros son muy bonitas y son buena gente. En otras, son feas y peligrosas, como en la mayoría de las leyendas. Supuestamente le cantaban a los marineros y al final los ahogaban. Cabe decir que hay muchas fotos que andan dando vueltas por internet, donde se han visto avistamientos o incluso cadáveres de sirenas, pero no pude encontrar ninguno creíble. Según lo que leí, la primera vez que se habló de ellas fue en la Edad de Piedra. Hay muchas pinturas rupestres que datan de más de 34.000 años aproximadamente. Otros dicen que fue en el año 1000 a.C. en Asiria, donde se cuenta que la diosa Argantis se convierte en sirena como castigo, después de matar por accidente a su amado. En casi todas las culturas se habla de sirenas, en Asia, en Europa y en América. Por ejemplo, en Gales, alrededor del año 1500, hay una leyenda de una sirena llamada Murga, que fue capturada y que supuestamente aprendió a hablar y coser. En Japón, hay una leyenda sobre criaturas que se llamaban Kappa. Criaturas acuáticas tipo reptiles en las que hay que tener muchísimo cuidado. Se supone que son muy groseras y arrogantes, y podían hablar japonés y jalaban niños al agua. Como un dato extra, aún en Japón se sigue advirtiendo sobre estos seres, y la gente coloca letreras de peligro en algunos lugares. En la mayoría de las leyendas, las sirenas son señales de una catástrofe. De que se iba a hundir el barco o iba a haber algún tipo de tormenta. Incluso, según algunas historias, eran capaces de controlar el mar dependiendo de su temperamento. Pero todo esto que te acabo de decir son leyendas. Pero le voy a hablar de historias de supuestos avistamientos de sirenas. Son de hace cientos de años, y ya sabemos que hace cientos de años la gente era muy supersticiosa y medio loca. Comencemos. En el año 1611, el capitán John Smith escribió haber visto mientras navegaba en una isla a una mujer que nadaba con gracia. Que a pesar de tener pelo largo, color verde, no era para nada fea. Supuestamente, cuando la sirena huyó, pudo ver que era mitad pez. Antes que Henry Hudson, un navegante y explorador, escribió en 1606 que su tripulación le dijo que habían visto una sirena que se acercó al barco a mirarlos. Dijeron que a su espalda y pecho eran los de una mujer. Pero cuando se metió al agua, vieron que tenía cola de una marsopa. Mucho antes a esto, Cristóbal Colón dijo en el año 1493, en la costa de Haití, haber visto tres sirenas. No son tan bellas como dicen que son, por sus caras, tienen facciones masculinas. Pero bueno. Historianos aseguran que lo que vio Colón en ese entonces fueron manatís, que habitan en esa zona y sus rostros son toscos y poco agraciados como cuenta Colón con sus escritos. Me impresiona mucho que la gente antes daba por hecho cosas que ahora la vemos como fantasías. O sea, entre el año 1400 y 1800, la gente creía en sirenas, vampiros y brujas. Ahora, hay una teoría sobre la posibilidad de que hayan existido humanoides acuáticos y que nosotros somos sus descendientes. Esta teoría no es aceptada en la comunidad científica y no muchos la creen, pero la veo interesante y te deja mucho en qué pensar. La teoría se llama la teoría del mono acuático. Básicamente dice que en un momento determinado de la evolución, los seres primitivos se desarrollaron de forma similar a como nosotros, pero en el agua. La verdad que es una idea bastante loca. Pero como dije, esta teoría es fantasiosa pero no se descarta, ya que hay cosas muy razonables dentro de ella y si pueden, googleen. Los dejará pensando sobre estos seres míticos. También, aquí en YouTube, debe haber muchos videos de avistamientos reales de sirena, pero como dije, son muy poco creíbles. Aún así, esto genera dudas, ya que como dije en el video sobre el triángulo de las Bermudas, se sabe muchísimo más sobre la luna que sobre el mar. ¿Qué creen ustedes sobre este tema? ¿Existen las sirenas? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!